Sí, llevo más de un año y sin poder hablar con él, sin verlo, y en fin, lo que te causa, pues imagínate lo que te puede causar. Yo no duermo, estoy con los nervios fatales, es una preocupación constante porque sabe cómo está mi hijo, pues... Hombre, yo tengo el deber y la obligación de verse de padre, ¿no? Y me lo han quitado, es que me lo han secuestrado y no me dejan, no puedo, ¿no? A mí me dieron la custodia porque, bueno, en fin, había un informe de los asistentes sociales que yo era el más conveniente para tener la tutela de mi hijo, según la jueza. No, yo la conocí aquí. Si no que se acabó la relación y ya está, bueno, no es... ¿Y tú te llegaría de España personalmente? Será que la juega me haga falta, ¿no? Yo voy con mi sentencia. ¿No? ¿Para poder con tener a tu hijo o que alguien lo que está haciendo? El divorcio ya, cuando se le da... ¿Judicialmente ya no te... ¿Judicialmente ya no te...